Estamos mostrando un poco de lo que se hace en artística, en lenguajes artísticos. Un poco de visuales, de teatro que hay en la otra sala y música, después los chicos presentan también. ¿Por qué te parece importante que se haya realizado este festival, esta expo, para contar lo que hacen en la escuela? Es importante para mostrar la escuela, para mostrar que los chicos de acá producen, producen mucho. Hay chicos con muchas capacidades, que les dedican tiempo. Para compartir estos dibujos, para el recuerdo. ¿Venís a esta escuela? Sí. ¿En qué año? Cuarto. Cuarto año. ¿Y te gusta el arte? Sí, me encanta el arte. Estamos haciendo robótica, estamos controlando un robot mediante conexión Bluetooth, donde lo estamos controlando como si fuera... ¿Lo hicieron ustedes? Sí. Ahí hicimos la programación en bloque, que la tendríamos que mostrar, pero ahora mismo lo estamos controlando remotamente, mediante Bluetooth por teléfono. Claro, ahora lo estamos controlando por Bluetooth, pero también nosotros le hicimos la programación sobre la computadora, que después la conectamos y lo pasamos ahí y ya lo prendemos y él hace todo lo que nosotros le indicamos. Hasta ahora lo estamos manejando por Bluetooth al robot. ¿Por qué creen que está buena? ¿Pudieron ya recorrer la expo? Sí, yo estuve mirando un poco y está todo muy... está todo bueno. Me gustó. La organización, la organización bastante bien también. Así que, bueno. Bien, chicos, ¿cómo son sus nombres? Micaías. Micaías. Benjamín Auerguer. Bien, chicos, muchas gracias. Y, bueno, invitamos a todos a que vengan, porque mucha gente quizás no conoce que hacen esto en la escuela. No, claro, ¿viste? Como que no tienen todo como mal visto de barrio, ¿viste? No saben que nosotros hacemos todas estas cosas. Por ejemplo, allá atrás también hicieron el reciclaje, acá tienen fotografía, todo eso. Y ellos son cosas que no saben, solo ven lo que dicen de afuera, nada más. Así que estaría bueno que se acerquen también a mirar un poco lo que hacemos acá. De hecho, los alumnos de cuarto año, sobre el consumo en adolescentes, alcohol, drogas. Y simplemente es un juego donde hay distintos mensajes de los alumnos. Lo hicieron las profesoras del área, que pueden contar un poco mejor que yo. Es simplemente cada un mensaje que ellos dejaron. Que de aliento para aquellos que están pasando por la misma situación, parecida o que se ha tratado. La verdad que estamos encantados que hayan venido, porque la verdad que es bueno darle una imagen positiva a la escuela, que por ahí está estigmatizada en los barrios, pero nada, se resumaron. Bien, vienen familias. La idea es que la escuela abierta a la comunidad. Bien, bueno, ¿y qué están exponiendo acá específicamente en este aula el día de hoy? El trabajo de primero a quinto, del espacio nuestro. Sobre todo trabajamos el tema de reciclar, separación de la basura. Tenemos, ¿qué más tenemos acá? El primer año trabaja con ecosistemas, entonces, bueno, el conocimiento de los seres vivos. ¿Qué más te puedo contar? Ah, trabajamos con el consumo de energía, el uso responsable de la energía. Bueno, diversos temas que trabajamos en el aula. Y bueno, esta es una manera de sintetizar un poquito, que todavía no estamos ni siquiera en fin de año, pero la verdad que han trabajado un montón. Esta idea surgió... Colgátela, no dejes colgarla. Esta idea surgió porque, bueno, en general la escuela está muy estigmatizada. En general en los medios de comunicación aparece siempre la SRN19, como la escuela donde hay algún tipo de lío, hay violencia. Bueno, el barrio está muy estigmatizado, la violencia existe, es una realidad, pero en la escuela construimos otras cosas también, se construye conocimiento, se hacen un montón de actividades. Y los chicos, las chicas, los chiques quieren participar. Hoy están acá, bueno, mostrando qué es lo que hacen. Y también compartiendo música, compartiendo actividades deportivas, y tratando de generar comunidad, ¿no? Que nos parecía que en estos momentos tan difíciles, construir comunidad entre la escuela, las familias y el barrio, es súper importante, ¿no? Para, bueno, pasar este momento que es trágico en términos sociales y económicos, pero que, bueno, para salir de esto también hay que tejer otros laces.